Música Técnico jefe de la Fuerza Aérea Colombiana Llegué a pulir mármol Soy macer de lavabo Trabajo a 3.170 metros sobre el nivel del mar Soy tatuador Música Mi nombre es Homero Cortés Ordóñez Tengo 31 años Soy de la ciudad de Bogotá Me dedico al mundo de la percusión, de la danza, del teatro, del arte Me dedico a esto hace 15 años Y los invito a conocer mi historia Música Crecí en un ambiente familiar muy patriarcal Por parte de mi querido y difunto padre Pues el arte no era muy permitido Y nada valorado Por el lado de mi madre si hubo el apoyo Siempre, lo hay Entonces digamos que como niño Pues me iba interesando por cosas de arte Que me invitaba o me proponía mi madre Poco a poco desde niño Pues iba que estando en grupos de teatro, de música Haciendo percusión Recuerdo que hice un poquito de percusión Tradicional colombiana Y bien, y a los 15 años Mi madre tuvo que acudir a Europa Y pues así mismo me propone Que si quiero ir a empezar una nueva vida allí Concretamente en Barcelona Pues allá llegué a terminar el bachillerato Posteriormente me puse a estudiar Al mismo tiempo estudié Bellas Artes Estudié Teatro Y continué estudiando fue Música Música Moderna Entonces me especialicé en ello En Música Moderna con especialización en la batería Y después fui estudiando empíricamente la percusión afro-brasileña En un momento como que hice el balance Miré los pros y los contras de cada país, de cada lugar Y me pareció idóneo volver a mi cuna Pues donde nací A realizar el proyecto Empiezo con este proyecto llamado AINJA Solo tenía que, seguro que iba a ser el símbolo Un grito de mucha energía Que la palabra no iba a ser ni español Mucho menos inglés El nombre de la compañía Y que iba a ser en Latinoamérica Pero no sabía en qué país AINJA es una palabra en Guayunaiki La lengua de los Guayú Significa hacer, elaborar y construir AINJA mezcla la percusión de Salvador de Bahía Al Zambarregue, concretamente En AINJA actualmente hay siete niveles En los cuales los primeros cuatro son no profesionales Y los siguientes tres son profesionales Tiene un promedio de, bueno, más de 600 personas 650 más o menos allá actualmente en AINJA Presentan la audición cada tres meses Puede formar parte de cualquier persona Desde los cinco años Hasta que aguante el abuelito o la abuelita Aquí de pie, sin oxígeno, potentes Todo el mundo es bienvenido Hay personas que se dedican a ser amas de casa A el señor que tiene una panadería Que el policía, que el abogado La ingeniera El artista, el bailarín El actor La idea es poder adquirir la destreza De tocar el tambor Mientras bailamos Mientras sonreímos Mientras lo pasamos bien Nos hemos presentado en todos lados Hemos estado en el Festival Libroamericano de Teatro Hemos estado en festivales de Colombia En desfiles de Colombia En fiestas, ferias del país Ha sido muy, pues muy chistoso Las anécdotas son muy divertidas Me ha pasado que me dicen Homero, uy, increíble, genial AINJA Me encanta Y yo le digo Bueno, pues te invito a las próximas audiciones Y me dicen No, Homero Yo ya me acabé de presentar Yo soy una AINJA Ah, ok Pues bien, bienvenido Mi sueño siempre era este Realizar un proyecto artístico En el cual yo me viera transformado La gente se viera transformada Para mí son como Guerreros y guerreras contemporáneos Soy Homero Cortés Vivo en la ciudad de Bogotá Me dedico a AINJA Y soy rolísimo